El intenso calor del fin de semana caló fuerte en los pilotos y sus bólidos en el arranque de la temporada 2018 del Campeonato de Automovilismo Regional del Sureste en el Superóvalo Chiapas. El banderazo verde anunció el inicio de una temporada incierta para los primeros ocho competidores que tomaron la parrilla de salida, pero que solo cuatro sobrevivieron al final de los tres hits eliminatorios. Algunos vehículos de plano ya no salieron de los pits por fallas del motor, pero el resto fue abandonando por fugas de aceite y sobrecalentamiento en sus máquinas, que les impidió finalizar la primera jornada de esta atípica competencia. Un poquito mal, es la primera, mi carro está fallando, esperamos que se mejore un poquito y si no vamos a tener que conformarnos en el lugar que sea. Los más de 36 grados hicieron que el público asistente se cubriera al máximo para observar a sus favoritos desde lejos, con la esperanza ya no solo de ver ganador a su favorito, sino de que terminaran la competencia para sumar puntos en el serial. Regresaron pilotos que el año pasado no habían corrido y están empezando a correr, pilotos jóvenes también como Roberto Ramos Jr., que está corriendo también ya en la categoría con un 1.8, en un K, entonces también va a estar fuerte esa categoría de jóvenes. Es la primera fecha, muy contentos por el campeonato de Moy Paredes, y pues estamos luchando por unos puntos que vamos a llevar en la categoría de 2 litros con mi papá y mi tío Roberto, unos buenos pilotos que hay aquí en el estado de Chiapas, corriendo contra ellos. Ya corrimos motos, ahora vamos por el campeonato de carros a ver si se puede este año y componer el carro más y luchando. El debutante Roberto Ramos Jr. se afianzó del primer lugar en la categoría 1.8, superando a Óscar Martínez, en tanto el experimentador Luis Martínez fue el más destacado en la categoría 2.0, quedando en los lugares restantes Jaime González y Efren Calimayor. Tenemos dos pilotos nuevos, que son Óscar Martínez, que es la primera vez que corre, y usted lo conoce, él corre motos y todo, pero carros es otra cosa. Roberto Ramos Jr., también de 16 años, está ya manejando, no tiene licencia para manejar la calle, pero aquí sí tiene, y con licencia de la federación. Tenemos mucha fe en que los nuevos valores vayan, que superen a los maestros. Con imágenes de Libano Pinto e información de Enrique Ríos, 10 Noticias.